El amor todo lo puede, que está muy destinado a las chicas, se le inculca o se nos inculca a las chicas desde pequeñas. Has puesto antes la imagen, la bella y la bestia. El amor puede tanto que a este lo cambio yo y lo convierto en un príncipe, lo convierto en un hombre apañado. Y no, mal vamos por ahí, ¿por qué no? Bueno, esto sitúa, como dice Marcela Lagarde, a las chicas y a las mujeres en un continuo sentimiento de esperanza. Todavía no ha cambiado, pero cambiará. Porque él le dice, tú me haces mejor persona. Encima es haciendo ahí como, reproduciendo y dándole vidilla al mito, ¿no? Desde que estoy contigo sin mejor persona. Y después a veces escuchamos a la familia, desde que mi hijo tiene novia está más centrado. Encima, ¿no? Que nos convertimos ahí, digo, hay que ver, nos decían los cuentos tradicionales, que iba a venir el otro a salvarnos y resulta que ahora tenemos que salvarnos nosotras a ellos. Me cago en la leche. En fin. Me cago en la leche. Me cago en la leche. Gracias.